Que es muy malo, les va a contar, el alto rancho que se construyó Mauricio. Sí, porque Mauricio Macri interrumpió de alguna manera, es una forma de decir, sus vacaciones para dar este tuit en el día de hoy, donde descansa desde las fiestas en Villa Langostura. Donde iba siempre. Donde iba siempre, ¿te acordás que salió, qué bueno, ahí cómo puede ser una política del movimiento? Sí, ¿te acordás que de ahí sale la cosa de que era un domador o reposero? Porque vuelta a vuelta se iba de vacaciones acá a Villa Langostura. Claro, de que estaba ahí también con Ross. Y los retiros que hacían. Van a un country muy conocido, Kumelén, a orillas del Nahuel Guapi, y se hizo, le gusta tanto el country que se ahorró, con Juliana Aguada, con su esposa, ahorró, se compraron un terrenito, porque hasta ahora iban de vacaciones, siempre ahí, pero le prestaban empresarios amigos. Ah, mirá. Macri tiene amigos empresarios. Sí, porque sí, claro. Raro, pero tiene amigos empresarios, millonarios. Sí, porque mandó a varios presos. Claro, esos son detalles. Y le prestaban siempre la casa. Y un día dijo, mi amor, ¿por qué no nos hacemos nuestro ranchito? Claro. Y ahí lo tenés. Ranchito. Lo inauguró este verano un ranchito a todo trapo que difunde la revista Ola, una revista muy cercana siempre a Mauricio Macri y a Juliana Aguada. Te cuenta cuando riega las plantas, Juliana, cuando cosecha. Claro, y siempre destaca que es tan linda y tan fashion y tan bien vestida. Y tiene razón, sí, es un bombón. Y además, lo gracioso a mí siempre me divierte que hace como que las fotos son de afano y las toman de lejos como que descubrimos la vida. Vos que tenés años de gráfica, es el famoso afano pactado. Claro. En donde decís, che, vos hacete que estás ahí y yo te saco. Estas son fotos autorizadas. Exactamente, porque si no, por lo pronto uno no puede entrar a ese barrio cerrado donde está también el presidente de la Corte Suprema. Totalmente, totalmente. Casa con muelle, todo, ¿no? Casa con muelle, con detalles decorativos. Es una casa negra. Si vemos las fotos de lejos, es una casa negra. Techos negros, paredes negras. Debe haber salido un billete. Pero bueno, ahorro, que se esforzó. Es un lindo rancho. La montaña de fondo de un lado y del otro lado el Nahuel Guapi, porque tiene muelle propio. Mirá el paisaje. Bueno, está bien, ¿no? Tiene derecho. Por supuesto. Paga los impuestos. Plata no le faltó nunca. Plata no le faltó nunca. No es que se hizo millonario. Acaba de dar lo que le dejó Franco, supongo. Exactamente, no es que se hizo millonario en la presidencia, aunque aparecieron algunos negocios en la presidencia, pero bueno, son cosas que pasan. Pero ya venía de tener platantes. Esa deuda, la deuda que entró y salió, los fondos del Primo. Sí, los parques de hoyos, todo eso, el fideicomiso ciego. Esa cosa es horrible que nos gusta contar a nosotros. El fideicomiso más que ciego era tuerto el fideicomiso, porque se sabía qué hacer. Bueno, cosa que pasaba. Estar ahí le da calidad. No, le da ideas para graficar justamente sus publicaciones. Para el segundo tiempo, como el libro del primer tiempo, esto le da aire para el segundo tiempo. No, le da aire para el segundo tiempo. No, le do. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si te grabas,rès de este réalité, No, 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 no. Gracias por ver el video.